Díganme si no es cierto que hay momentos de nuestra vida en que sentimos a Dios totalmente lejos de nosotros. Hay etapas de nuestra vida en que nos dan ganas de decir como Job, que dijo, ¿Quién me diera a saber dónde hallar a Dios? Ciertamente yo iría hasta su trono y expondría delante de él mi causa. Job, siendo un hijo de Dios, siendo un hombre de fe, era tan dura su prueba y él sentía tan blindados los cielos como que su oración no pasaba del techo. Que él sentía que Dios había escondido su rostro de él y lo había abandonado y lo estaba simplemente destruyendo. Lo peor es que los tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, que llegaron supuestamente a consolarlo, tenían una teología correcta pero una aplicación terrible, ¿verdad? Y ocupaban la Biblia o la teología o el conocimiento para hundirlo más y para acusarlo. Pero quiero que sepa que si usted se ha sentido así, no está solo. Muchas veces todos los cristianos nos hemos sentido así. Es más, el mismo Cristo en algún momento en la cruz cuando llevó nuestros pecados dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Citando por supuesto un salmo, pero un salmo que expresaba un sentir real en su corazón. Se sintió desamparado y eso significa que usted y yo como creyentes ya no tenemos por qué sentirnos desamparados. En Jesús siempre podemos llegar delante de Dios. Siempre podemos encontrar a Dios. Siempre podemos exponer delante de Él nuestra causa. Aunque a veces lo duro de la prueba nos haga sentir como que Dios está lejos de nosotros. No se sienta solo. Muchas personas en medio de esta prueba tan larga de lo del COVID-19 se han llegado a sentir desamparados. Muchos cuando la enfermedad los ha dejado desahuciados. Cuando se han visto en problemas económicos terribles y han llegado a padecer escasez. Un hermano incluso llegó al punto de decirme, Pastor, ¿y cómo se cumple eso de joven? Fui y he envejecido y no he visto al justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y yo estoy viviendo una situación donde me siento desamparado y siento que mis hijos están a poquito de tener que mendigar. Y de pedirle a nuestros amigos, a nuestros familiares que tengan piedad de nosotros. Quiero decirle que esas promesas no significa que nunca vamos a pasar pruebas. El mismo rey David que escribió esas palabras en ciertas ocasiones tuvo que depender de la misericordia de un sacerdote para que le diera de comer a él y a sus valientes que iban huyendo. Es decir, la vida del cristiano no es ausencia de problemas ni es ausencia de pruebas, sino es esperanza en las promesas de Dios. Es saber que la gracia de Dios nos va a sostener en lo peor de la prueba. Es saber que nosotros no estamos desamparados. Es decir, después de un poco de tiempo que hayamos padecido, el Señor mismo nos va a restablecer, nos va a fortalecer. Dice la palabra más el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Señor está obrando sus propósitos perfeccionadores en nuestra vida a través de las pruebas. Él está afirmando nuestro caminar. Tal vez en algunas áreas no andábamos tan firmes delante de Dios y él nos santifica, nos afirma, nos hace más constantes, nos hace madurar espiritualmente, nos hace crecer en fe, nos hace crecer en amor, nos fortalece y nos establece. Si la gracia de Dios no te ha sacado todavía de tu prueba, ten por seguro que te estás sosteniendo. Muchas veces el milagro es que sigas en pie, agarrado del Señor, con fe, creyendo en sus promesas, aún en medio de la prueba. Y posteriormente el Señor, ten por seguro que te va a sacar. Quiero terminar este mensaje diciendo eso. Recordemos cómo terminó la prueba de Job, que aunque tuvo etapas y momentos muy oscuros y muy difíciles, finalmente él dijo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si bien es cierto que hay momentos donde sentimos que Dios está lejos y que no lo encontramos, finalmente Dios a través de la prueba nos hará crecer de tal manera en la relación con él que podamos decir como Job, mis ojos te ven. Vamos a conocer a Dios de una manera más cercana, de una manera más íntima. Y luego también él recompensará tu vida por cada momento difícil que has vivido. El Señor ha estado ahí contigo, no lo has vivido solo. Y después el Señor recompensará con muchas bendiciones y con su favor en esta vida y en la vida eterna. Dios les bendiga.